El Instituto Nacional de la Música presenta El cine a través de la música en televisión pública Un documental homenaje que pone en valor la relación entre música e imagen en el cine nacional como nunca se había realizado Un recorrido memorable por la cinematografía argentina de todos los tiempos guiados por los más importantes compositores de bandas musicales y por nuestra propia emoción La música como parte integral del sonido El sonido como parte integral de una película es la película No es que le aporte algo o que le sume o que lo ilustre Yo soy músico, yo soy músico Tengo 70, 75 años de pianista Con la participación de Luis Puenzo, Pino Solanas, Lita Stantic, Vanessa Ragone Gustavo Santaolalla, Luis María Serra, Emilio Cauderer y Sebastián Escofet Entre tantos otros